En México, 22.859 personas se encuentran en espera de un órgano o tejido que les permita sobrevivir a una enfermedad grave, afirmó el director general del Centro Nacional de Transplantes, Salvador Aburto Morales. Explicó que el reporte anual 2021 Receptores, Donación y Transplantes en México, muestra que al cierre del año, 17.299 personas necesitaban trasplante de riñón, 5.259 de córnea, 238 de hígado y 54 de corazón. De los trasplantes realizados en 2021, 853 fueron atendidos en hospitales e institutos de la Secretaría de Salud, 16.331 pacientes afiliados al IMSS, 906 del Issste, 296 de la Sedena, 71 de la Secretaría de Marina, 78 de Pemex y 1.637 son atendidos en sistemas de salud estatales y 2.723 en el sector privado. Aburto Morales señaló que si bien la cultura de donación de órganos ha mejorado en los últimos años, dicho proceso se vio afectado por la pandemia de COVID-19 ya que se requirió la reconversión hospitalaria. No obstante, como resultado del plan de reactivación que se puso en marcha en 2020 en las instituciones de salud, así como en centros y consejos estatales de trasplantes, el año pasado se realizaron 2.290 trasplantes de córnea, 1.971 de riñón, 135 de hígado y 25 de corazón.